Todos debemos construir el nuevo Paraguay que queremos y este es el momento exacto en que la suma de voluntades y la predisposición de las autoridades hicieron posible poder firmar este convenio, este acuerdo, un sueño largamente acariciado. Nuestra historia es rica, ahí está, el inglés es una prueba de ello. Trataron de doblegarnos siempre, nunca pudieron porque el paraguayo cuando se une no hay fuerza que le doble. Ahora nos unimos, está el resultado, en breve tendremos inyección económica en lo turístico, mejor vida para los ciudadanos. Cuando nos visiten de afuera van a ver la riqueza que tenemos. De acá pasando por Patiño hasta Areguá va a ser un paseo hermoso y digno de realizarlo. Les agradezco a todos, les felicito. Hay mucho por delante, hay mucho por hacer, pero la forma es esta, trabajar en forma coordinada porque así se hace patria. Y André, ya las ha tu paseo tapen de lo basa.